Montaquit fue labrada a tiro de carácter para ganar al Divina Seguro Juventud por 83 a 78 tras remontar 19 puntos de desventaja. Los verdinegros pronto cogieron la delantera con el buen hacer de Waynes y de un Jordan dominador en la pintura. Pero el equipo local respondía con espectáculo. Primero con este tremendo aliúte de Smiths, servido desde muy lejos por Paco Cruz. Y luego con este gorrazo de Jenga Kulvietis. Pese a ello se llegaba al descanso con el 33 a 45 en el marcador para los visitantes. La tripleta de Jenga, Smiths y Popovic levantó al Montaquit fue labrada en la reanudación. Entre los tres anotaron 60 de los 83 puntos de su equipo. La tensión era máxima y en esta acción se lesionó Yorka de forma fortuita en un lance con Waynes. El escolta se retiró y ya no pudo volver a jugar. El partido estaba en un puño y entonces apareció la figura de Christian Ejenga para anotar 8 puntos seguidos que volvían a poner por delante su equipo desde los primeros minutos del encuentro. Sin embargo, Richard iba a poner muy cara la victoria local con esta penetración de fantasía. Aunque aún quedaba tiempo para que apareciera el héroe local. Con 28 segundos y 2 arriba para los madrileños, Paco Cruz anotó sus únicos puntos con este triplazo que sentenció el choque. Octavo triunfo de Montaquit fue labrada que se confirma como el equipo revelación y cada día está un poco más cerca del sueño de la Copa del Rey.